Música Hola cordial, bienvenida en el día de hoy les saludamos desde la calle 13 del sector San José una vía que fue recientemente pavimentada, estas son las calles para el progreso de Sonzón Aquí estamos una vez más en nuestro programa institucional Sonzón Progresa Televisión hoy estamos en línea con el señor alcalde Música En Sonzón Progresa, estamos en línea con el alcalde Música La primera autoridad del municipio Oves Zuluaga y Nao aborda algunos temas como el avance de la pavimentación de vías urbanas de los barrios Santo Tomás y Llanitos El parcheo que actualmente se hace en la vía Río Arriba Páramo Entre otros temas de su interés que les mostraremos a continuación Bueno, damos una bienvenida a nuestro programa institucional en este año 2017 Se transmite los domingos con repetición los miércoles Contarles que el año pasado pues logramos avanzar La gente o los campesinos dicen que avanzamos bastante Algunas cosas en la parte urbana y otras muy importantes en los corregimientos Todos recuerden que tenemos en el Sonzón Bajo que es el Magdalena Medio Tenemos tres corregimientos muy importantes que también pertenecen al municipio de Sonzón Nosotros este año tenemos toda la intención de ser unos buenos ejecutores En los diferentes programas sociales que tenemos en el municipio En el tema de obras no solamente en la zona rural sino también en la zona urbana Tenemos grandes retos en avanzar con alcantarillado Pero bueno, arrancamos ya el tema de pavimentación en calles que tienen acueducto y alcantarillado Estamos por Santo Tomás, Los Llanitos Y queremos seguir mejorándole la calidad de vida Sobre todo en los barrios más periféricos y más deprimidos Si así se le pudiera llamar Pero también estamos avanzando en el reparcheo de Sonzón hacia El Páramo Todos hemos visto que hace años esta carretera tiene un poco de baches Que creo los soncioneños merecen Y los de Argelia, los de Nariño, los que van a Florencia, Pensilvania, Arboleda Tengan una mejor vía Con la Secretaría de Infraestructura del Departamento Con quien estamos coordinando Teníamos el año pasado unos recursos para mantenimiento Para regar material pues de afirmado Pero nos pusimos de acuerdo Para avanzar en un kilómetro de pavimentación Con un pavimento natural que se llama asfaltita o mapia Y eso nos redujo los costos y los pudimos hacer un kilómetro más Con cunetas, con obras, en fin Un tramo pavimentado con unas buenas consideraciones técnicas Y esperamos en diciembre Que también con recursos de mantenimiento Podamos entregar la carretera pavimentada hasta la quiebra O sea, nos falta 1.3 kilómetros Ese es el sueño, esa es la meta Dejar arreglado hasta la quiebra Y hacer fuerza Ayudar con el gobernador a ver si sería posible avanzar más Para tapar ese broche de Argelia y Nariño Con vías en buen estado, Solzón Progresa El pasado viernes en el recinto del Consejo Municipal Se socializó el proyecto regional Denominado Provincia de Paz Prestemos mucha atención a las recomendaciones Para la seguridad y convivencia de los sonsoneños En las horas de la noche En los establecimientos abiertos al público Por esta época estamos haciendo la socialización de Provincia de Paz Que incluye los municipios de la Unión Avejorral, Argelia, Nariño y Sonzón Cinco municipios del suroriente Consideramos que no debíamos estar en la figura de área metropolitana Que no necesitan regiones más conurbadas Con mayor población Más concentradas, municipios más cerca de otros Sino provincia de Paz Esperamos que todos los municipios se animen A conformar una gran provincia Que estas provincias es una figura que viene desde la colonia Y después en la vida republicana También hemos tenido provincias La figura en el departamento donde mayor ha funcionado es en Santander Y esperamos en Antioquia ser la segunda provincia Después de una del suroeste antioqueño, Cartama Esto nos da grandes posibilidades Del desarrollo de la región Máxime ahora con una expectativa que puede haber de recursos Y sería más fácil Cinco municipios unidos Poder traer recursos para obras No solamente del municipio sino de la región De modo pues que queremos animar al consejo municipal Pero a todos los habitantes de este municipio sonsoneño Para integrar esa figura de provincia Que desde luego tendrá que pasar por el consejo Por la asamblea departamental Y puede ser que hasta por una consulta Pero la verdad vale la pena Que esta región del suroriente Con estos cinco municipios Se convierta en provincia de paz Hemos expedido el decreto 021 de enero de 2017 Reduciendo nuevamente el horario de los establecimientos abiertos al público En la noche donde hay venta de licor La verdad es que se ha presentado mucha indisciplina Y por eso queremos Buscando mejorar las condiciones de seguridad Reducir el tiempo En que funcionan todos estos locales Dedicados a la venta de licor Y desde luego esperamos Que los propietarios de estos establecimientos comerciales Nos ayuden con el tema de seguridad No permitiendo Personas armadas en los establecimientos No permitiendo el consumo de sustancias alucinógenas No vendiendo licor adulterado Con unos locales comerciales Que tengan una iluminación Acorde a las necesidades de seguridad No quiero en Sonzón Por temas de seguridad Y por otros Locares oscuros Sino que tengan una iluminación Acorde Con el local Y sobre todo acorde Con la seguridad Que se reconozcan rostros Recientemente El INVIMA Suspendió De forma temporal El servicio De la planta de beneficio animal Frigorífico Perjudicando No solo al municipio de Sonzón Sino a los municipios vecinos De Argelia y Nariño Con el fin de dinamizar Y fortalecer El rubro productivo del higo La administración municipal Sonzón Progresa Hizo entrega De un kit De insumos agropecuarios A 37 productores del higo En el corregimiento El Alto de Sabanas Y la vereda Magallo Arriba Del mismo corregimiento Tuvimos una dificultad Con la planta De tratamiento De aguas residuales Del frigorífico Del municipio Donde se beneficia Los cerdos Y los bovinos De los municipios De Argelia Nariño y Sonzón Por esto hubo necesidad De cerrarlo Hoy es muy delicado Toda esta operación Pero esperamos Superar la emergencia Rápido He hecho un contrato Con Cornare Por valor de 150 millones de pesos Para que Le entregue Al municipio Y al frigorífico La planta De tratamiento En condiciones Técnicamente Funcionales Que Nos ayuden En el tratamiento De estas aguas Y que podamos Prestar un servicio En óptimas condiciones Igualmente A la planta De sacrificio Le estamos invirtiendo Adicionalmente 700 millones de pesos Recursos Estos Que van para mejorar Toda esa parte Locativa Y de equipos Y esperamos Pensando En el tema Ovino De tener sacrificios Allí de corderos O carneros Hacer una inversión También Antes de terminar El año De manera que Esta planta Nos quede licenciada Para Ovinos Que nos permita Pues Sacrificarlos Y llevarlos Al mercado Nacional Y de ser posible También al mercado Internacional Bueno El campo Tenemos que seguir Trabajando En el Y con los Campesinos Darles la mano A los campesinos Significa Progreso Para su zona Por eso Con los higueros A veces Tan aporreados Les he entregado Un kit Agropecuario Que consiste En los Fertilizantes En los Fungicidas Y bueno De más elementos Que necesitan Los campesinos Del Alto Sabana Ese corregimiento Donde se produce Higo Para producir Desde luego En mejores condiciones Y llevarlo A los mercados De estas ciudades De estas ciudades Colombianas Medellín Y desde luego Bogotá Pero tenemos Que seguir Trabajando Estamos En el tema De siembra De guanábana Vamos A seguir Fortaleciendo El tema Cafetero De sembrar Café O sea No perder Esa vocación Cafetera Y desde luego Y desde luego El tema Del aguacate Estoy pendiente De unas buenas Noticias En el momento En que las tenga Se los digo Pero quiero Hacer un convenio Con el departamento Para sembrar Unas Mil Hectáreas De aguacate Esto sería De darse Sería una noticia Muy importante Porque es aguacate Tipo exportación Pero también Estamos trabajando En las vías Estamos haciendo La pavimentación O parte De la pavimentación De la vía Guamal Termino Un proyecto En Guamal Y paso A hacer Otro tema Un trayecto Que son muy difíciles De mucha pendiente En el salto Y terminado el salto Aspiro a estar En la avenida El Brasil También con un tema De pavimentación En sectores O tramos Que en alto invierno Se quedan Sin acceso A estas venidas Y en fin Son Son Tiene que Seguir pensando En pavimentación Nosotros la iniciamos Inicio por Guamal Esperamos entregar Unos buenos kilómetros De vías pavimentadas En el campo Y que los alcaldes Que nos sucedan Sigan Esa tarea De pavimentar vías Cuando uno riega material Con los aguaceros Se pierde ese trabajo Se pierde esa gran inversión Estamos también trabajando En la apertura De la carretera Que hace 40 años Esperan los habitantes De las cruces Espero Tenerla funcionando Tenerla funcionando Así no sea terminada A mitad de año Yo sé que El tiempo es muy corto Para eso Pero vamos a acelerar No tenemos aquí Recursos especiales Lo estamos haciendo Con los pocos pesos Del presupuesto municipal Pero queremos hacerlo rendir Pero igualmente Estamos haciendo una obra O arrancamos la ejecución De llevar la carretera A Río Verde Los Montes Vereda La Soledad También sin recursos Con muchos esfuerzos Con muchas limitaciones Pero a veces Se hace más fácil Las obras Sin plata Que teniendo la plata La plata Tiene muchos enemigos Y esto Llegar con la vía Al corregimiento De los Río Verde Los Montes Vereda La Soledad Sería un gran alivio Para estos centenares De familias Río Verdeñas Que repito Por 50 años Están esperando esta vía Finalmente El alcalde Nos habla De los proyectos Y obras Que se ejecutarán Durante la vigencia Del 2017 En beneficio De las comunidades Del Magdalena Medio Sonsoneñas En el Magdalena Medio Sonsoneño Corregimiento La Danta Es casi Como el municipio De Argelia Con veredas Con población Campesina Y con una buena Área Urbana Igualmente El corregimiento San Miguel Es un corregimiento Muy bonito Y el corregimiento De Jerusalén Ha sido muy abandonado Por el municipio De Sonsone Pero le venimos Trabajando Vamos a entregar El colegio remodelado De Jerusalén Igualmente Voy a hacer un convenio Con Cornari Con Argus Para la construcción Del alcantarillado Y la planta De tratamiento Este año Será una gran obra Para este corregimiento Igualmente El año entrante Buscar Asegurar Los recursos Para el acueducto Entregarle acueducto Y el último año De mi gobierno Entregarles Una buena Placa Polideportiva En fin Generar condiciones Además de otros temas Que trabajamos allá Pero Me he reunido Con empresarios Del Magdalena Medio Sonsoneño Tratando De ponernos De acuerdo En el arreglo De todas De todas Las vías Sonsón Tiene 500 kilómetros De vías terciarias Y buena parte Están en este Bajo Sonsón En muy malas Condiciones Unas se han perdido Queremos recuperarlas Y buscar la ayuda De ellos Así sea Entregando el material En fin Y Que nosotros Cualquier ayuda Nos posibilita Tener vías Mejores Pero igualmente Tenemos grandes obras Y proyectos Como una variante En la Danta Que la tenemos que hacer El tema de vivienda Dante y San Miguel Que el municipio No ha hecho vivienda Allá Hay que hacerla Lo mismo que En la cabecera Municipal De Sonsone En todo caso Este año Haremos grandes esfuerzos Para presentar Obras Ya realizadas O terminadas Y presentar Un importante También Balance En programas Sociales De tanta población Que hoy requiere La intervención Del Estado Y El primero Es el municipio Que tiene A la cabeza El alcalde En fin Para terminar Quiero decirles Que este año Nos tiene que rendir Mucho Es muy difícil Por Sonson Tan grande Y tan pocos recursos Pero haremos Esfuerzos Créanme Sonsoneños Que haremos Los mayores Esfuerzos Para que este año Sea de Muchas realizaciones Y en el nuevo capítulo De la boca llave Baldomero Nos hace una reseña Histórica Del balcón más lindo De Antioquia Así fue reconocido En 1989 Por el periódico regional El colombiano Título Que hasta el día de hoy Ha quedado guardada En la memoria colectiva De la población Y a su vez Lo ha ratificado Como un patrimonio Arquitectónico Y urbano De importancia Como centro histórico Del municipio Bueno pues comunidad Muchas gracias por haberme traído Que verraquera Se viaja Acá en esta cosa Oiga Como les parece Que me tocó venirme En esto Oiga Pero como que está Muy estrecho Porque la mulita Me tocó Cambiarle las cerraduras Oiga Nos vemos pues Yo me voy a ir a visitar Allí El balcón más bonito Nos vemos en el espejo Que esté muy bien Ay María Que revolcada En esa escalera Eso había mucha piedra Mucho tumulto Vamos a ver Que nos encontramos Por acá Ay María Que balcón tan grande Hombre Que verraquera Uno, dos, tres María No termino de contar hoy Eh María Hombre Vamos a conocer esta casa Pues tan grande Vea nomás Eso cuántas habitaciones Tiene Ahí se aguanta a dormir Que verraquera Una cama por ahí De unos tres o cuatro metros Eh María Hombre Esa madera Sí se ve que tiene muchos años Esto sí es muy fino ¿Qué más? Pues hombre Comunidad ¿Cómo me les va? Día nuevo A yo Baldomero González Ríos El de historias Por contar Y anécdotas Por escuchar En esta ocasión Nos encontramos En el balcón Más lindo Y Antioquia Esa casa Que ya tiene Más de cien años ¿Cómo la ven pues? Por allá En el año 1800 En la fundación De Sonsón Cuando se dio La repartición Ahí de los solares Y de todos esos terrenos Para que la gente viviera Uno de esos terrenos Fue esto Que tenían El nombre De Ameros Unas cuadrículas perfectas ¿Cómo las ve pues? Para que ellos hicieran Las casas Para que tuvieran Los hijos Para que vivieran felices Y contentos Por el resto de las vidas ¿Cómo las ve pues? Qué verraquera ¿No es cierto? Yo voy a echar de parría A ver qué nos encontramos Eh a María Esta madera Si cruje mucho Eh a María Hombre Yo si quisiera Vivir en esta casa Tan bonita Mire nomás Esas puertas Tan grandes No, no, no Uno acá Si viviría Muy berracamente bueno Oiga pues Póngale pues bien cuidado La casa Más bonita Pues El balcón más bonito De Antioquia Está ubicado En el costado sur De la plaza principal Ruiz y Zapata Esta casa Que tiene unos 14 balcones Y un poco de años Más años Que mi bisabuelo Conserva una talla Calados Portones Y bocaya Muy bonitos Para que vengan Y la visiten Eh a María Es que espacios como estos No se encuentran En cualquier parte Esta casa Que cuenta Con tres plantas Fue construida Por los hermanos Quintero El primero Construyó La parte occidental Ocho balcones Y el otro La parte oriental Seis balcones Y Lo que son El segundo Y tercer piso Conservan Una arquitectura Diferente Eh a María Una manera De identidad Muy bonita Que se te llene El tuitico El cuero de roña Y la cabeza Tupida De garrapatas Que berraquera Esa María Valdomero Beethoven Mozart Vivaldi Oiga Como les parece pues Que en el año 1989 Por el periódico El colombiano Este balcón Fue catalogado El más bonito De Antioquia Y actualmente En el estado Oriental Funciona La corporación Semillas de paz Y la escuela De música Que berraquera Acá es donde se crió Este músico Tan talentoso Y esta Vivienda En este momento Es considerada Uno de los 42 bienes De mayor importancia Del municipio Que berraquera No cierto Como la ve pues Oiga yo voy a seguir tocando Por acá atrás Melodías Para ver si me contraten En una orquesta Bueno pues Y ya tristemente Para despedirnos Descuento En la parte exterior Esta casa Cuenta con tres niveles Y en la parte interior Con dos niveles Y no siendo más Pues ya nos despedimos De La Boca Llave Sigan conectados pues En el programa Son Son Progresa Televisión La sección La Boca Llave Con este personaje Baldomero González Ríos El de historias Por contar Y anécdotas Por escuchar Y sigan pues Bien conectados A través de ese video Templado Oiga pues Toques en algo Bien bueno Pachano Una bailadita Que esto En una berraquera Y así hemos llegado Al final De nuestro espacio Institucional Y no duden Seguirnos En nuestras redes sociales En Facebook Twitter Son Son Progresa En Youtube Son Son Progresa TV Y nuestra página web www.sonson-medio Antioquia.gov.co Les invitamos Para que nos acompañen Nuevamente El próximo domingo 13 de febrero A las 5 y 30 de la tarde Recuerde Estamos trazando La línea Para el progreso De Son Son A las 5 y 30 de la tarde